¡Suscríbete al canal! Aquí con el logo de Renfe, por cierto, también he cambiado el logo de Renfe, importante. No, siempre me equivoco. No, era aquí. No, era aquí, coño. Lo he cambiado por este ya, ¿vale? Que me gusta. Así blanco y tal. Así que ya tenemos el logo de Renfe. Hemos puesto los Peterbilt, ¿dónde? Pues muy fácil. Aquí, ¿vale? En las líneas de... ¿Os acordáis del tema de las mercancías de hace varios capítulos? Esto de aquí. Que teníamos que llevar el plástico de un lado, por otro lado la madera, ¿os acordáis? Y que todo se juntaba aquí. Pues he añadido refuerzo de camiones, porque solo teníamos 5 en cada ruta. De estas, la que lleva la mercancía no sé dónde, la que lleva la madera, la que de la madera lo lleva de la serradera a la madera, de la madera a la serradera del bosque a la serradera de la madera. Entonces, eso. Hay que mejorar carreteras, ¿eh? Y hay que mejorar camiones. Yo pondría todas estas líneas. Vamos a poner Peterbilt. A ver. Mercancías, tal. On. Y sustituir ahora todos. Vale, por otro lado. La de plástico sustituida, la de petróleo también. Vamos a sustituirla con el Peterbilt. Peterbilt. Me vale millones, pero es que me la suda tan... fuertemente esto también. Vamos a cambiarlos por Peterbilt. Que les caben más, son más potentes, más rápidos. Perdón, todo es positivo, ¿vale? O sea, es una pasada. Vale, de la granja a la fábrica. ¿Esta cuál es? De la granja a la fábrica. ¿Dónde estás tú? Ah, tú estás a tomar por culo, ¿no? Tú estás en Plasencia, macho. ¿Qué hacer aquí abajo? A ver. Construcción... La de madera, que ya la he cambiado. Falta alguna, tío. Me estoy dejando alguna y no sé cuál. La de Barcelona, centro, tranvía. Pierde, ¿eh? Por cierto. Y la de mercancías también, porque es que... tenemos que llevar mucha mierda. Ya me he perdido. Me ha movido automáticamente el juego. Aquí estamos. La de mercancías, es decir, esta de aquí, que lleva mercancías... No, ¿cuál lleva mercancías? Esta, que lleva mercancías aquí, a Santiago, pierde. Lo que podríamos hacer, ahora que lo pienso, ¿vale? Es, pillas la línea del plástico. Pillamos la línea del plástico, ¿vale? Que es esta de aquí, la que veis en rojo, que va de la fábrica de plástico. Pasa por Santiago de Compostela y se va hasta la fábrica. Entonces, ¿qué tal si, al llegar aquí, dejan el plástico y recogen la mercancía para llevarla a Santiago de Compostela? Entonces, pues añadimos, después de esta, después de esta parada, otra parada más para descargar el este. Pero no hay, no hay de esto de camiones. A ver, ¿dónde está el tema fábricas? Vale, está aquí. Entonces justo pasa por donde yo quiero. La línea y la ruta y todo el rollo. Tenemos cosas, hostia, tenemos cosas nuevas, macho. Mira esto. A ver. Ay, Dios, qué bonito. Mira eso. Ay, Dios. Bueno, 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 chichich. Eh, relaja. A ver, rápido. Y aquí también tenemos esta, macho, de camiones. Una locura aquí, eh. A ver, vamos a poner una pequeña que no hace falta aquí matarnos ahora. Aquí sirves a toda fábrica posible, ¿no? O qué. O la podemos hacer por aquí, eh. No hay problema. Pero aquí no sirve tanto a todas las fábricas. Aquí tampoco. Es que hay que ponerla aquí en medio. Aunque nos gastemos la pasta y quitemos una fábrica. Sirve a casi todas. Entonces añadimos una parada aquí. Y ya está, que descargue aquí el plástico. ¿Principio? Debería, ¿no? Entonces, tenemos otra ruta. Pondremos plástico. Pondremos camión. Coño. Dogmaius. Camión. Plástico. Más mercancías. ¿Vale? Para saber. Rápidamente. Entonces, tenemos una que lleva la mercancía, ¿no? La naranja, ¿puede ser? Mercancía Santiago. Ah, coño, ¿qué está aquí? ¿Por qué lo puse aquí? Ah, porque las mercancías no son para fábricas, ¿no? Soy tonto. ¿Qué me pasa? En la cabeza. Vale. Pues, 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 pues. Este lo eliminamos. Esto también. Correcto. Nos hemos gastado aquí más pasta de la que deberíamos. Esta la vamos a eliminar ahora. Y a ti te vamos a poner aquí. Que vengas aquí. ¿Vale? Entonces, para aprovechar y quitar esta línea. Quitarnos esta línea. Entonces, venimos aquí. Le decimos todos los camiones a vender. Y eliminamos la línea. Y nos quitamos una línea de encima. Y es tú ahora. No. Tú estás vacío. Tú no traes nada. Así que fuera. Vale. Le damos al play. ¿Y qué vaya haciendo? Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues, pues, hacerlo un poco mejor todo. Y ahora, poco a poco, irán cambiando los camiones por Peterbills todos. Entonces, estos van a ir cambiando ahora. Entonces, ya, pues, automáticamente este deja la mercancía aquí. De producción no va mal tampoco. Hay que mirar el tema madera, ¿eh? Hay que mirar el tema madera. Si no hacemos un puto tren de la hostia, ¿eh? Que aquí, si no hay cojones, no hay cojonazos. Me cojo. Dios, vamos a hacer un puto tren. ¿Dónde está? Y nos dejamos de camiones aquí de mierda. A ver. Me estoy animando mucho, quizás. Pero apetece. Y como me sobra el dinero a tope, pues a quién le importa todo esto que está pasando ahora mismo. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque aquí tenemos el río, ¿no? Entonces, vamos a hacerla súper larga. Pero, espera, necesito... Venga, dame, dame... Uy, tío, un concorde. No hay renfe que valga hoy ni mañana... Vale, ya basta, por favor. Relaja. A ver, haz una calle simple. Vamos a hacerla de aquí a aquí. ¿Te he dicho yo que sea curva? No. Vale. Pues sigue haciendo las curvas, ¿sabes? No sé que le ha picado. ¿Qué mosca te ha picado, tío? ¿Vale? Más o menos. Entonces, vamos a hacer así. Y después lo arreglamos, ¿eh? Esto es para... Vale, no. Tenemos un serio problema aquí. Bueno. ¿Sabes tú qué puto problema más grande? Un momento. Pon pausa porque lo estamos liando ahora. Un puto tren que lleve la madera. Tomar por culo. Me he cansado, me he cansado. Cuando Didac se cansa... Se le va la olla. Vale. Y aquí hemos dicho que como es el final del río, no pasa nada. Sí. Hasta podríamos llevar madera por el río, ¿sabes? A otros sitios. Que no hay huevos, dices. Que no hay huevos. Madre mía, que no hay huevos, dice el mamón. Vale. Pues vamos con la vía. Que por cierto, me he equivocado. Vamos a mejorarla. Ah, no hace falta el tema de la catenaria. No, porque vamos a poner en un diésel, ¿vale? Y vamos a poner alta velocidad y largo. Vale, aplicamos. Y ahora pillamos vía de alta velocidad sin catenaria. Y a ver si podemos hacer el puente automáticamente. Perfecto. ¿Qué puente ponemos, tío? El rojo. Re. Re. Súper retro. Re. Este, ¿no? Este puede quedar chuli guay. ¿Verdad que sí, chicas? Vale, todo recto. Madre mía. Entonces, ahora tenemos un serio problema, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. Déjame en paz. El problema lo tengo yo en la cabeza ahora mismo. A ver. Entonces, yo querría poner una estación de carga larga de cojonazos, sin catenaria, alta velocidad. Que no sé por qué, porque tren de mercancías tampoco hace falta que sea de alta velocidad. Más o menos por aquí. Lo podríamos hacer un poco curvo. Curva. Curva. Podemos quitar la carretera, ¿eh? No hay problema con eso. A ver. Y después la ponemos, sin problema. Vale, la clave estaría por aquí. Ahora hay que ver si me sirve. Realmente... Es que curva sí. Ponlo, ponlo. A ver si sirve. ¿Sirve? Sí, perfecto. Si está en blanco es que se han encajado, ¿vale? Uno con otro. Así que se sirven uno a otro, perfecto. Vale, entonces hay que ir con esta vía para allá. Didac. ¿Te queda claro, Didac? Vale, desde aquí. Tengamos un poco más de opción de giro. Ya están mis perros ahí dando... Dando guerra, ¿eh? ¡Oh! Ya han puesto las vallas estas. Perfecto. Hemos avanzado en el tiempo. Vale, pues esto está hecho. La vía va llana, perfecto. Bueno, llana los co... ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es el constructor que me ha hecho esta basura? Esta puta mierda. Madre mía, tú. Es increíble. Dios, que flipo... Con la gente que me construye en este juego, tío. Es increíble. O sea, no sé aún cómo siguen con trabajo esta gente, tío. A ver. La vía no me la toca... Joder, mira esto, tío. Qué tristeza de carretera. A ver. Hay que hacerlo con más... Tal. Para que pueda... Sí, me lo siga haciendo, ¿sabes? Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios... Espérate. Vamos a llanarlo todo bien. Para que se me relaje un poco aquí la peña. Porque parece esto... Vietnam, macho. Vale. Ahora bien, ¿no? Estás llano, joder. Es llano ahora. No me jodas, ¿eh? Como me hagas líos... Dejo esta carretera cortada para siempre. Madre, es que es retrasado mental, te lo prometo. O sea, me cago... Me cago en la persona que me construye esta mierda. Bueno, pues así va. Yo qué sé. A ver si puedo arreglarlo un poco, un poco, un poco. Venga, venga, venga. Arréglamelo. No me lees la líese, ¿eh? A ver, ¿eh? Que te encajo, ¿eh? Lo ha hecho bien. Cago en la puta. Hay que regalarle algo a esta persona que ha hecho esto hoy. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Listo. Bonito. Precioso. Vamos a arreglarlo un poco. Bien. Entonces... Ahora esta carretera hay que arreglarla, ¿eh? No sé muy bien cómo lo haremos. Podremos hacer... Que vaya la carretera por aquí. O por aquí. Y encaje después. Total. La siguiente parada y última es esta. Así que tiene que ser una terminal. A ver, terminal. Y esta va a ser la... Joder. No me la curves tanto. Chiquisha. A ver. Más o menos. Vale. Aquí la duda que tengo yo es... ¿Qué pasa si borro este? Tú que eres madera fuera. ¿La has liado, tío? No, tranquilo. Todo va bien. Todo va como debería de ir. Y esto va a encajar, puta madre. Vale. Pues aquí va. Este va a ser también un tren de la hostia. Os voy advirtiendo ya que quizás vomitáis arcoiris cuando construya este tren. ¿Y esto por qué aún no está? Me cago. Me cago. Es que no sé por qué no mejoran mis carreteras, tío. Vale. Ahora. Bien. Vamos con la vía. Hemos dicho sin catenaria. Vía rápida. Vale. A ver la velocidad. 188. Perfecto. Es que el tren ya te digo que no va a llegar a esa velocidad. No va a llegar ni de coña, chaval. Va haciendo ahí sus curvitas, sus cosas. Vale. Y ahora vamos a encajarla. ¿Qué haces? Uh, perfecto. Todo llano. Todo perfecto. Vale. Pues encajao. Encajao. Y solo un tren. ¿Vale? No os pongáis nerviosos. No, pon dos. Pon doble. No. Que no. Que no. Que va a ser un tren larguísimo, tío. Es que nos sobra con ese tren, ¿sabéis? Tienes que creer en mí. Tienes que creer en Renfe. Aunque os cueste un poco. Pero esta, os recuerdo que es la nueva Renfe. Esta es la Renfe más mejorada del mundo mundial. Vale. Vamos a ir mejorando esto. Es que es eso. Hay tantas cosas que hacer. Y hay tan lío. Llega un punto en el que tienes tanto lío metido en tus líneas. Que es que no te enteras, ¿sabes? Así que te tienes que concentrar con una. Y arreglarla. O mejorarla. O cambiarla. O lo que sea, ¿sabes? Porque es que hay un lío. ¿No os hacéis una idea del lío que hay? Esto hay que ir al puto detalle, macho. Vale. Perfecto. Todo llano. Todo perfecto, chaval. Vale. Entonces. Tenemos esta ruta. O sea, la línea hecha. El tren. Y tú pillas, ¿verdad? Tú no pillas. Tú no pillas. Tú sí pillas. Este no pilla. Tenemos un problema. Un problema y grave, además. Muy grave. Tenemos que avanzar un poco la estación. A ver si así pilla. Tú, fuera. Sí, sí, sí. Quiero destruirla porque es que no me llega. A ver. Pillamos. Ta, 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 ta. Giramos. Y dejamos que encaje. Vale. Encaja. Todo bien. Sin catenaria. Alta velocidad. Vale. Y ahora probamos a hacer una carretera. Aquí. Lo más cerrada posible. Si puede ser. Curva demasiado grande. Aquí. Ahora sí. Ahora sí que me encaja. Vale. Pues quitamos esto. Qué feo esto, tío. Espérate un momento. Vale. Esto arreglado. Me falta esto. Este pequeño detallito aquí. Pequeñito, eh. That's my granddad. Vale. Entonces, ahora la madera. Pues vamos a hacer una línea. Espera. ¿Y el tren? Porque claro, el tren lo necesitamos, macho. Pues que está a tomar por culo, eh. El más cercano es este. Está a tomar por saco, tío. Así que vamos a hacer otro. A ver. Hay más, ¿verdad? A ver, un momento. Ah, no, no. No hay más. Bueno, y este. Es la tontería más grande de cochera que he visto en mi puta existencia. Podemos hacer una gigante ahí, en plan. Es más. Podemos hacerlo aquí. Pero qué sentido tiene de ir a que esto. No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Vale. Arreglado. Vale. Compramos un tren. Que sería diésel. Vamos a comprar el CSX. Pero vamos. Con dos cojonazos. Y no uno, sino dos. ¿No? ¿No puedo poner dos seguidos? ¿Por qué no, tío? ¿En serio? ¿No puedo? Pues qué pena. A ver. Y mercancías. Deberíamos de pillar el vagón. Que pueda llevar por un lado... No, solo madera, ¿no? No, por un lado troncos. Y por otro... Hostia, esto no lo había mirado yo, eh. Madera y troncos. Vale. Aquí lo puede llevar todo este. Vagón de plataforma. Este de 18 puntos. Este. 20 puntos. Pues vamos a llevar el de 20 puntos, eh. Este de aquí. Va a ser el elegido. Es muy largo, eso sí. Porque este lleva 18. Pero es bastante más corto. Este que lleva 20. Y la velocidad máxima de este es más... Así que vamos a pillar este, eh. Es mucho mejor que el otro. Así que... Hasta los que era 320 metros. Perdón, un momento. Disculpen. Sí. Nunca me acuerdo, tío. Es lo más triste de... De mi existencia. Vagones, mercancías. El de abajo del todo. Que era este. Hasta 320. Bueno, 320. Y cuatro no vendrá de uno. No vendrá de uno. Ni de dos. Vale. Han puesto una textura aquí los mamones. Para que no se vea esto. Que es peor aún, ¿sabes? Vale. Pues dale caña. Dale, dale, dale. Dale. Ah, claro. Sí, dale mucho. Tú dale mucho. Vale, a ver. Dos cosas. Esto hay que arreglarlo. ¿Cómo? Pues por aquí un poco. Y el hombre. Ahora lo arreglamos. Cojones. Es un tema feo que se ha hecho de la historia. Pues eso. Ya lo arreglaré si me apetece. Por ahora hay que cerrar esto. ¿Qué más teníamos liado por ahí? La línea C de madera. Vale. A ver. Primero. La línea verde de madera. De los árboles esta hay que eliminarla. Enviar todo se acochera y vender. Y esto eliminamos esta. Por un lado esta quitada. Y por otro. La línea de madera. Que es esta de aquí. Que paraba aquí tal y ya no tal. Pues esta también madera. Tú vendemos. Y te eliminamos. En principio ya. Pues había dos, ¿no? Únicamente. Teníamos la de aquí, aquí. Y la de aquí, allá. Bueno, total. Fuera. Entonces creamos la ruta. Que será básicamente. Ah, vale. Que estos van a cochera. Aquí te dicen los que están en cochera. Vale. Pues este. Hay que crear una línea para él. Entonces vamos a crear. Tren. Tren. Madera. Punto. Ya veremos si hacemos más trenes de madera. Si no, no hace falta. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Me olvido de la mitad de las cosas. Vale. Una. Dos. Y tres. No hay más. Lo lleva y se vuelve ya. Se vuelve hasta el inicio. Y vuelve. Vuelta a empezar. Vale. Pues. Pues. Ya está, pelotudo. ¿Hacemos que se espere? O que vaya haciendo. Pin, pam, pin, pam. Es que al principio. Al principio no va a haber mucho movimiento. Ya os advierto. Quizás hemos hecho el tren demasiado largo. También. Pero oye. Nos sobran los millones. Vámonos. Dale caña, chaval. CSX. Perfecto, perfecto. Y aquí veis el tema de la madera. Es verdad. Esto no. Esto es CSX. Esto no es Renfe. Madre mía. Nos han timado, tío. Vale. Pues. En principio se tiene que pirar. Y lo bueno de esto. Es que si vienes de aquí. Puedes girar e irte aquí. Y si vienes de aquí. Puedes irte aquí. Y si sales de aquí. Y quieres irte hacia ahí. Puedes. Y si sales de aquí. Y quieres ir a la estación. Pues puedes también. ¿Sabes? O sea. Esta. Esta mierda. La hace todo más cómodo. Mira eso, chaval. Lástima que no se pueda. Madre mía, que de humo. Lástima que no se pueda dos locomotoras. Sería muy guay. Vale. Vale. Empezamos ya a tener quejas de los trenes que están ya al límite. O sea. Están ya para tirar los trenes de vapor. Vale. No deberías de hacer esto, compañero. 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 Me cago en la puta. Hace mucho ruido. Y poco útil eres tú, eh. O sea. Se viene aquí, se para y se pira, ¿sabes? En vez de venir hasta aquí y pillar la madera desde un principio. ¿Sabes? Después llevarla aquí. Y cuando la corten, pues llevársela. Doña. Ahora, ¿qué traerás aquí? A ver cuántos puntos traes. Uy. 10 puntos de madera cortada. Uy. ¿Cuánto? Va. Aquí pilla mercancía el tío. Y se pira. Con casi todos los puntos. Y siguen produciendo. Vale. Lo que nos falta es que llegue el plástico, tío. ¿El plástico llega o no? Sí, el plástico llega, vale. Ahora digo, ¿por qué no llega el plástico? Claro, llega con los camiones que paran aquí también. Que lo he cambiado antes. Vale. A ver si el tren ahora lo hace bien, eh. Hace mucho ruido este tren, eh. Mucho. Demasiado, tío. Este es el puente más feo de la puta. Mira eso, tío. Qué feo, por Dios. Puente más inútil y más feo. Es que no hay ningún punto así muy llano, la verdad. Aquí quizás podríamos hacer el cruce y que venga de aquí, ¿sabes? La carretera. No sé, ya ven, hablemos. Vale. Ahora sí que viene este aquí. Pues espera, porque claro, ¿tú qué pillas ahora? 43 puntos. Bueno, por ahora que vaya haciendo viajes. Será más útil que nada, ¿sabes? Mira, 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 mira. Como mola que se vea visualmente lo que lleva. Y ahora lleva los troncos. Mira cómo cierra aquí. Lo bueno es que esta carretera no va a pasar ni Dios ahora, ¿sabes? Porque quité la línea de... Por cierto. Por ahora lo vamos a destruir. Es inútil que esté esto aquí. Y me parece que te cobran por estructura creada, así que... Vale, entonces tú tienes que venir aquí y dejarlo, ¿eh? O sea, no te lleves madera, no te lleves troncos a tomar por culo, ¿eh? Vale, dale caña, venga. Quiero ver qué haces. Ay Dios, he puesto pausa sin querer. A ver. La campanilla del tren este, vale. Lo deja todo. Sepilla toda la madera cortada. Madera refinada, en principio es madera refinada, ¿no? Está ahí cogiéndolo todo. Mira, mira. Cómo se ve visualmente. Oh, qué bonito, tío. Y esto, en principio, a medida que pase el tiempo, a medida que... Ay, Dios santo. Deja... Ay Dios, es que se escucha hasta aquí, se escucha hasta aquí. Ah, claro, porque lo tengo seleccionado. Perdón, culpa mía, culpa mía. Esto, lo que tendríamos que hacer es ampliar todo, ¿vale? Porque ahora que tenemos una fábrica que solo sirve a una ciudad. Entonces, hay que mejorar esto. Hay que mejorar la mierda esta. Y llevar a más sitios el tema del deste. Entonces, el deste, el deste. Vamos a pillar. Aquí sí que vamos a hacer el grande, a tope. What? ¿Qué es esto? Hay muchas opciones aquí. Terminales mueve, chaval. A tomar por culo. Esta fábrica va a ser la hostia. La hostia va a ser esta fábrica. A tomar por culo. Oye, por probarlo no perdemos nada. Es feísimo, pero es que es una estación de carga. New City, ¿qué es esto, tío? Vamos a hacer diferentes entradas y salidas. Y su puta madre, no. ¿Qué más? Longitud. Madre del amor. Vamos a hacerlo lo más grande. Tram Terminals. Acero. Así me gusta más, sí. Es la estación de carga más grande del universo. Conocido. Madre del amor hermoso, tío. Por Dios. Y puedes tranvías y camiones. Vale, vamos a hacer que de aquí. Salga una ruta. Vale, de camiones. De aquí. Aquí. Vale. La puta es que aquí no tenemos. Tema de camiones. Vale, tenemos que vender porque esto va a llevar mercancías. Esta línea. Entonces necesitamos poner una de estas de carga. Pequeñas, obviamente. En la zona de tiendas del pueblo de Alicante. Entonces. Digo pueblo porque es un pueblo, ¿vale? Yo me refiero cuando me refiero a Alicante. Me refiero al de este juego, no al real, ¿vale? Para que nos entendamos. Más o menos aquí. Yo creo que sí. Sirve bastante, ¿no? Uh, mucha tienda. Vale, perfecto. Se deja algunas ahí en el centro, pero bueno, ya sé que se jodan. Por estar en el centro. Vale. Pues camiones. O camión, era. Camión. Así es más corto. Camión. Mercancías. Alicante. 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 Punto. Final. Entonces, ahora necesitamos un camión. Que aquí podemos comprar. Y vamos a comprar directamente 10 camiones. ¿Por qué irá tanto? No, vamos a comprar 5. Ahora. Ahora ya, en serio. Asignamos. No hay ningún parámetro. Ay, perdón, perdón. Me he equivocado el botón. La nueva línea que es el camión de mercancías. Tengo que mirar de qué color hacíamos las mercancías. Comida. Mercancías. Creo que las hacíamos naranjas, ¿verdad? Creo que sí. Si no estoy equivocado, sí. Entonces, vamos a pillar este. Vamos a hacerlo naranjita. Pero un naranjita así un poco más sucio. De caja de cartón. Tipo esto. Bueno, no es de cartón. Realmente es de madera. La caja. Vale, pues tenemos aquí... Perdón, es esto de aquí. ¿Tú qué tienes aquí? ¿Qué es esto? Ah, plástico, coño. Vale. Joder, macho. Y sale de aquí, ¿no? Sí. Y haremos lo mismo con esta, ¿eh? Yo lo haría ya. Y eliminamos este. Vamos a usar esto, que es una pasada. Entonces, ¿cuál es este? Este. Vale, es la segunda. Entonces, aquí. Vamos a poner, agregar parada a esta. Y eliminamos esta de aquí. Y que lo dejen todo aquí. Esta la eliminamos. Areglamos el terreno. ¿Viene el tren? No. Porque no me ha parecido escuchar el tren. Vale, ya empiezan a dejar las mercancías aquí. Perfecto. Hay un montón de espacio. Un montón de locura. Vale. El tren vuelve ahora, ¿vale? Y pilla aquí las cosas. No debes parar, ¿no? No deberías de parar. No te lo he dicho que pares aquí. Estamos en velocidad 1, ¿eh? Va bastante rápido el tren. 105 no está mal, tío. No pilla más, ¿no? ¿Por qué no pilla más? Quizás es la velocidad máxima de la locomotora, ¿eh? Posiblemente. Pero no va lento, ¿vale? Tampoco es eso. Vale, aquí tenemos madera. Por ahora muy poca. 36 puntos de madera. 27 puntos. ¿Cómo vas? A tope. Casi a tope. Hay que ampliar quizás el plástico también. Que llegue más plástico. ¿Tú qué llevas? Nada. Estos son los que he comprado ahora, ¿no? Creo. Madre mía. ¿Qué están haciendo, tío? No entiendo nada. Están haciendo aquí el convoy del mes. No sé de quiénes son estos. De cambio de mercancía. Vale, llevan mercancías estos. No entiendo nada, amigo. ¿Tú estás esperando? ¿Tú no estás esperando? ¿Tú te has pirado? Ah, has pillado tres mercancías y has pirado, ¿no? Toma por culo. No sé, dejemos que pase el tiempo, ¿vale? Se tiene que acostumbrar todo. Se tiene que sentar aquí. Estos llevan más madera que antes. Van llevando cada vez más. A ver si poco a poco, eso. Por otro lado, el tema del plástico. ¿Cómo va? ¿Tú cómo vas de tal? De producción. Vamos bastante lentos. La gente aquí está esperando, ¿no? A llenar el camión de plásticos. Sí. Todos estos aquí están esperando el plástico, ¿eh? Está tardando la puta vida. ¿Y estos ya van llenos de plástico? No. Ah, porque estos son de petróleo, vale. Tenemos que ampliar, ¿eh? El petróleo hay que poner más. ¿Cómo tenemos el petróleo? Es que hay un huevo ya. Hay tres, tres, tres. Hay diez. No, pero este... Esto es... Esto es el... Esto es este. A ver si lo cambio a amarillo. Sí, es este de aquí. Pues... 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 Vamos a poner más, ¿eh? Es que ¿cómo vas tú de petróleo? ¿A ti te llega bastante o qué? ¿Esto es el petróleo que te llega, compañero? Supongo que sí, ¿no? ¿Te lo podía decir cuánto petróleo tiene? A ver, detalles. Detalles. Demanda. En el almacén... Potencial. ¿Qué es potencial? Número de unidades que se pueden pedir a los proveedores. ¿Qué es? Vale. Vale. Número de unidades que se pueden entregar a los clientes. 76. Intenta despachar más plástico. Intenta despachar más plástico. Es decir, más camiones con plástico. Pero sí, mira cómo están. Están esperando todos al punto plástico de mierda. ¿Y por qué hay mercancías aquí? Siempre me la lían, tío. Siempre me traen mercancías de un lado a otro. Y te encuentras mercancías en la línea de comida a veces. Mira eso. Hay mercancías aquí, tío. Uno de más. Vamos a pasar en rápido. A ver qué tal. ¿Tú cómo vas? Tú vas a 50. Es que no vas muy rápido, tío. Es que como son dos líneas que se tienen que juntar, a veces te lías, ¿sabes? Este tren es lo más inútil por ahora. Esperemos que vaya mejorando. Solo pierde 3 millones. Quiero decir, tampoco es eso una locura. Es que no le deben pedir más, tío. Ese es el problema. Ahora ya tenemos dos líneas aquí. Vamos a hacer otra. Una de camiones que vaya a Lorca, por ejemplo. Aquí no hay. Ah, sí que hay aquí uno. Pero este es donde caen las fábricas. Yo necesito uno en las tiendas, ¿verdad? Como recto, aquí abajo. Al fondo, a la derecha, por ejemplo. A ver. Vale, a ver. Vamos a ponerlo recto. Vamos a ponerlo por ahí. Se va a eliminar un edificio ahí, ¿sabes? Ahí. Vale, creamos... Ay, Dios, cómo va de esto de petal. Quítalo. Pues vamos hasta Lorca, ¿eh? Esta línea va a ir. Vale, pues creamos otra línea. Que se va a llamar camiones... Camión... Mercancías... Lorca. ¿Vale? Aún no hay renfe, me cago. Lorca... Patapam... De color... Hemos dicho este... Este color raro. Añadimos una parada aquí. Y añadimos una parada en Lorca. Perfecto. Y ya está. Ahora asignamos camiones. Así que nada más camiones. Compramos cinco... Perdón, mercancías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Asignar a línea. Ta, 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 ta. El color, el color aquí. Alicante o Lorca. Lorca. Vale, tenemos aquí... Es que hay que mejorar esto, tío. ¿Tú dónde llevas? Combustible igualada y vilafranca. Y aquí está esperando la de Dios del combustible. Esto es la línea C petróleo. Y esto es... Combustible Lorca y Vigo. Vale, esta es la que lleva petróleo hasta la... Hasta la fábrica de plástico. Llevas 19 petróleo. Que molaría que cambiasen la... La parte de atrás del camión cuando llevan petróleo. Y sea uno de... Es que hay un montón de petróleo, ¿verdad? Si no paran de venir e ir. Este también es de petróleo. Si petróleo yo creo que tienen el problema con el plástico. Es... No sé. ¿Que no le piden demasiado? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué pides? A ver, detalles. Demanda de plástico cero. Ah, no. En almacén. Número de unidades que pueden pedir a los proveedores. 110. Y tienen cero ahora mismo. ¿Ahora te llega? ¿Plástico? No. Este es de mercancías, tío. ¿Dónde está el plástico, macho? ¿Dónde está la peña del plástico? Es verdad que había una ruta... Mercancías, no. Plástico más mercancías. Este era. Claro, tardan más. Quizás habría que poner más, ¿eh? A esta ruta de plástico más... Más... ¿Qué es esto? ¿Santiago? ¿Os acordáis que habíamos hecho una ruta que traía el plástico a la fábrica y después... Pillaba mercancías, la traía a Santiago y volvía a la fábrica? ¿A la fábrica ahí? No hay. Pues eso. Hay que ampliar. Yo creo que hay que poner más. ¿Dónde estás? Era roja. Aquí. Vamos a añadir camiones. Sin duda. Vale. Plástico más mercancías. Pues compramos. Vamos a petar esto. A ver si es esto lo que falla. Plástico más mercancías. Venga. Para adelante. No dudes. Hazlo. Esto Santiago de Compostela está petadísimo de camiones, ¿eh? Hay un autobús por ahí de vez en cuando, pero sobre todo de camiones, macho. Es brutal. Es brutal. Este tren va lleno. Correcto. Sigue lleno. O sea, el combustible va a tope. Tío, casi 300 millones, ¿eh? Estamos petados de pasta, tío. Es que ese no es el problema. ¡Oh! Renfe. Uno de Renfe. Uno de Renfe. Pero nos falta el cercanía. Es que es el que yo quiero para poner aquí, tío. Es el que yo quiero. ¿Veis? Esto tan feo. ¡Ay, Dios! Qué petado está esto. ¿Por qué? ¿Es por el tren? Os hago un puente, ¿eh? Sin problemas. Pero sí, me lo tenéis que pedir, por favor. Y aquí se os acordáis la mierda esta de la ruta. A ver si han cambiado la textura o algo. Es que es lo más feo que han hecho en su puta existencia. No, sigue siendo igual de feo, tío. Vamos a quitarlo porque es feísimo, macho. Y la putada es que hay un montón de... Ah, no. Aquí no. ¿Veis? Aquí no ha llenado ni el tren. Pero hay un montón de gente esperando. Teníamos dos trenes en cada ruta, ¿verdad? Aquí. Yo diría que sí. Teníamos dos trenes de ida y dos trenes de vuelta. Diría. Me encanta esto tan recto aquí. Que no lleva a ningún sitio. Vale, tú vuelves. ¿Y qué van haciendo? Es que van muy lentos, tío. Eso es lo que me preocupa. Que va muy lento. Todo. Bueno, aquí empieza a haber petróleo. ¿Por qué hay petróleo? Bueno, petróleo no combustible. ¿Por qué hay combustible en las mercancías de Alicante, tío? ¿Qué me estáis haciendo ahora? ¿Qué me estaréis liando? O sea, hago las líneas como yo quiero. Porque quiero que sea así. Quiero que sea lo más... Mira, mira. Hay más combustible que me trae. ¿Tú qué haces, tío? Claro, son estos que van a 10.000 sitios y pillan lo que quieran. No lo entienden. Este trae plástico. Mientras quepa aquí yo que sé que me estáis haciendo. Yo me pierdo. Cuando me traen cosas que no son las correctas, me pierdo. ¿Quién va a pillar este combustible? Esa es mi duda. Porque este no. Quizás lo traen a otro. A Lorca, por ejemplo. Trae combustible también. Aprovechan los camiones, hijos de puta. Se sacan ahí un extra de sueldo trayendo cosas ilegales. Y las dejan ahí en mis almacenes, ¿sabes? O sea, es todo súper ilegal. Vale, tú me traes esto. Detalles. Se han traído aquí mierda. En almacén. ¿Qué vas gastando? Potencia el producto. Bueno, ahora ya va haciendo mercancías. Poco a poco hay que ir mejorando esto. Tranvía uno ha alcanzado, joder. ¿Ya? El de Barcelona. Valle no, por cierto. No sé por qué pierde pasta. El de Barcelona. Quizás habría que poner un par de tranvías, ¿no? A ver. A ver. ¿Dónde estás? Tranvía, tranvía, tranvía. ¿Veis que pierde pasta? Vale, vamos a... Sustitución de vehículo. Vamos a sustituirlo por... Este es bonito, ¿no? 23 personas. 50 personas, chaval. Otro Renfe. Otro Renfe. Pero sí que sin haber el puto cercanías. Estamos ya en 1980. Me cago. Me cago. Este 25. Este... 23. Es que este es bonito, tío. O se ve bonito, vamos. Y no los quiero dobles porque giran súper raro y los odio. Así que vamos a poner dos mira GB. On. En principio debería sustituirse automáticamente a este mamón, ¿eh? Al llegar a la siguiente parada. Que sea aquí. Ahora lleva 16. Ahora podrá llevar... ¿Cuántos eran? 23. Puta madre. Oye, ¿por qué me has pillado la gente que había aquí, mamón? Se pira el tío, ¿sabes? Oye, pero ¿qué son tantas quejas? Ah, camiones, vale. Hay que cambiar camiones por los Piro Builder. Vamos a añadir otro tranvía. De estos. Y lo añadimos a la línea de Barcelona. Ya se irán repartiendo. Vale, ¿tú vas lleno? No. Perfecto. Voy a ir un poco más... De guays. Por ahora cubre bien, ¿eh? Quizás esta zona está un poco ya... Porque esta zona es nueva. Esto lo hice yo, ¿sabes? Y ya están construyendo por ahí. Es nueva. Así que es doble este. Pero es doble más bonito, tío. ¿Ves que gira súper suave y tal? No sé. El otro giraba fatal. Vale. No hemos pillado todo el mundo. Entonces viene el otro detrás ahora. Ahora vendrá este. Y los acaba de pillar a todos, yo te diría. ¿Qué tal ya empieza a ganar esta? Casi. Está mejor que antes, yo diría. Y todo. Vale. Esto ya va bajando. El de madera sigue perdiendo. Pero bueno. Es un... Es de esas cosas de largo plazo, ¿sabes? Tío, quiero el cercanías, macho. No tiene que quedar nada, en verdad. Estamos en los 80 ya. Joder. Es que hace nada. Dentro de nada nazco yo y todo. Si es que me cago en la puta. ¿Tú qué tal vas de producción? Vale. 72. Va subiendo, ¿eh? Poco a poco le va dando caña ahí. Y este ya tiene más madera aquí. Tiene 49 puntos. Tú vas de producción. Has crecido ya un poco. Perfecto. Tú has crecido también. Perfecto. Pues va avanzando de poco a poco. Es una cosa lenta. Sobre todo si hay tantas rutas, tantas... Se piden tantas cosas a la vez y tal. Es un poco complicadete, ¿vale? Y esto es lo que me saca de quicio totalmente. ¿A dónde va este combustible, tío? ¿A dónde va este puto combustible, macho? ¿Tú qué traes? Tú traes nada. Y vienes a... Como pilles combustible te mato. Se trata de llevarte mercancías, tío. No combustible, macho. Sí, ¿qué les puedo decirle a los camiones que se lleven mercancías únicamente? Pues que ¿por qué me llevan combustible para empezar? ¡Ay, Dios! Este es bonito. Pero no es mi... ¡Eh! Renfe 269. Gato montés. Pero no es el cercanías. ¡Ay, Dios santo! Este es bonito, ¿eh? Este estaba chulo. Lo que yo recuerdo es... Por ejemplo, yo vengo... Esto lo que podríamos hacer es... Cambiarlos... Por el... Peterbilt, ¿sabéis? Peterbilt. Y ya... Esto ya lo haré porque si no perdemos aquí el tiempo. Eso. ¿Podía yo cambiarlo? La del petróleo, no. La de mercancías. Vamos a una de mercancías. Cambio de mercancías, ¿vale? Venía aquí... Y le decía a este camión... Oye, tráeme únicamente... Le daba aquí... Y que me trayese únicamente... Aquí, a este más... A este plus... Le decías únicamente tal. Y te lo hacía. Pero ahora no se puede. Ni desde la línea... Ni nada. De nada, de nada, tío. Desde aquí, nada. Es que no sé. No sé si hay un botón específico ahora o qué. Detalles. Nada. Es que no puedo. No sé. No sé. Supongo que es al comprarlos, ¿no? Al comprarlos sí que se debe de poder hacer. Compras. Peterbilt. Configuración. Aquí sé que se puede. De solo madera, por ejemplo. Solo mercancías. Y ya está. Y compras. Y tienen aquí... El econo de mercancías únicamente. Vamos a comprar... ¿Cuántos hay en esta línea? Espérate. Cinco de mercancías de alicante. Pues tú. A vender los vehículos que tienes. Y... Mercancías de alicante. Y haremos lo mismo. Solo mercancías... Para Lorca. Que lo vamos a vender. Y ahora asignamos esto. Solo de mercancías en Lorca. Y a tomar por culo. Y dejáis de... Llevarme. Que sí. Que se puede aprovechar. Pero es que yo lo que quiero de aquí es sacar mercancías. Para... Pues si queréis... Pues... ¿Queréis llevar a Lorca? A Lorca no llega ya el combustible. Es imposible que no llegue, loco. Claro que llega. Combustible Lorca. Es que ¿por qué me lo tienen que traer hasta ahí? Hasta aquí. Hasta tomar por culo y después a Lor... No, entiendo. Si es que iba Lorca. Quizás no iba Lorca, eh. Alicante. Alicante y uno de Lorca. Madre mía, que de camiones tú. A ver que pillan. Si hay mercancías a tope, eh. O sea, a tope. O sea, topísimo. Este se irá vacío, de veras. O no, no lo sé. Este vende. Este ha traído aquí plástico y se lleva mercancías. Perfecto. Ese es mi objetivo. Coño. Ese es mi objetivo. Esto tiene que estar lleno de cajas. Cajas. Nada de depósitos de combustible. El combustible ya está aquí. El combustible es esto. Todo esto es combustible. Por favor, dime que está puta Renfe de una vez. Voy a llorar muy fuerte, además. Muy fuerte. ¿Qué tal va el tren? Mi trenecito. Tú cada vez vas llevando más madera, eh. Vas llenando vagones. Al final llegará un momento en que lo llene todo, ya verás. Tú vas ya a 100 de producción. Perfecto. Bueno, ya iba antes así. Bueno, a ver. Detalles. En almacén tienes esto. Vas haciendo. Vale. Bien. Y a ti te llega, pues, la re hostia. En almacén es que no tienen nada en almacén, eh. Lo gastan todo y lo dan. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Todo el rato. Este tren debería llegar lleno de madera. Y debería de haber un tren llegando con plástico a tope. Pero no, he hecho plástico, he hecho camiones. Piripim. ¿Ves? El plástico es esto. Lo va sacando poco a poco. Lo que debería hacer es si tienes plástico aquí, ¿por qué no lo das? Pero si tienes el plástico aquí, ¿por qué no lo traes aquí directamente y dejas de hacer esperar a estos camiones? Este trae petróleo. ¿Tú vas lleno? Sí. Aquí hay un montón de peñas esperando por el plástico. ¿Este trae mercancías? ¿Por qué traes mercancías encima, mamón? ¿No las has dejado? ¿Por qué no las has dejado? No sé si lo montan ellos, eh. O sea, esto ya se lo montan ellos. Mira, y las dejo aquí. Para la línea de petróleo, que vete tú a saber el camión de petróleo, ¿dónde lo lleva la puta mercancía esta, tío? Es que yo flipo, ¿eh? Cómo se lo montan, tío. Lo odio. Lo odio a muerte. ¿Cuántos puntos? 73. Va subiendo, ¿eh? Va subiendo. 74 aquí esperando de madera ya refinada. ¿Verdad que es madera? No. Estos son troncos, ¿no? Troncos y esto es madera. Pero refinada se podría llamar, ¿no? Refinada cuando la corta. ¿O no? Quizás me equivoco, eh. Soy capaz. Pero bueno, aquí ya nos hemos quitado un poco con ese cambio que he hecho un poco el tema del petróleo. Queda muy poco. Y únicamente me llevan mercancías, que es lo... Era mi objetivo un poco, eh. Estos han crecido, por cierto. Estaban a 100, ahora están a 200. 200 ya de tope. Creo, ¿no? Que he crecido ahora. No lo sé. Pero bueno, llevo ya una hora grabando. Y vamos mejorando esto. Hay que ir mirando, hay que ir siguiendo, haciendo... Hacer un seguimiento. E ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco. A ver qué se puede mejorar por aquí. A ver qué se puede hacer por ahí. Antes teníamos esta línea hecha únicamente camiones y he puesto un tren para... Para que puedan llevar más a la vez y tal. No sé. Me apetece también. Ahora que me sobra la pasta puedo hacer estos inventos y... Y no pierdo nada en ello. Mira que sigue subiendo. Es que no hay más. O sea, las finanzas... Mira cómo va esto, tío. No, pero estos son diagramas de... No puedo ver las finanzas de... En gráfica, en modo gráfico. Pero ya veis lo que gano por año, ¿no? Ahora, porque está negativo, pero subirá. O sea, en cuanto llegue el tren del petróleo, va a subir. ¿Veis este tren, no? Poco a poco va tirando. Pues cuando llegue aquí, esto va a subir. Directo, pam, todo en verde. Y eso. También habrá que hacer... Esto. Aeropuertos, tío. Número de terminales. A ver, un momento. Se ha petado, ¿eh? Está cargando en un aeropuerto. Es muy grande. Ah, vale. Tiene tres terminales. Flipa, ¿eh? Flipa. Pero por ahora nada, tío. O sea, lo haremos, ¿eh? Lo haremos, por supuesto. Tendremos ahí... Y no sé si se pueden tener aviones de mercancías también. Que eso hay. De HL y cosas así. Tienen un montón de aviones. Y locuras ahí. Tres... Van casi vacíos, tío. De mercancías, ¿eh? Santiago, por ejemplo, de mercancías... Le llega un 12% de lo que le podría llegar, ¿sabes? Claro, pues si hago esperar aquí los camiones de mercancías... Bueno, en verdad... No. A ver. Mercancías... Esperad en... Aquí. Esperada. Carga completa. ¿Vale? Y ahora tocaremos una cosa que creo que puede ir bien. Y aquí igual, ¿eh? Carga completa, ¿vale? Entonces... Si vamos aquí a plástico... ¿Vale? ¿El plástico qué es? A ver. A ver. En catalán ahí. ¿Plástico qué es? O sea, vienen aquí... Y recogen plástico, ¿no? Ven aquí y recogen plástico. Vale. Y lo tienen que llenar completamente. Entonces, vienen aquí... No, aquí no vienen. Pasan por aquí. Se piran. Vienen aquí... Y... Solo descarga. Un loat es descarga, ¿no? Un loat es descarga. Y loat es carga, sí. Aquí solo descarga. No, no, no. Mentira, 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 mentira. Aquí... Carga completa. ¿Vale? Aquí hasta que no esté llena... No se piran. Hasta que no estén... Con... Con el volquete, iba a decir. Con el remolque lleno de mercancías... No se piran. Y última parada es... Santiago. Que aquí... Solo podrán vaciar. Aquí no pueden llenar de nada. Aquí que no pillen nada. Solo vaciar. ¿Vale? Y no me la liéis más. Hijos de... Puta, que los conozco. Vale, ahora los tenemos todos aquí esperando a llenar. Tenemos aquí una hilera de camiones infinita. Pero mola mucho, tío. Realmente está guapo, eh. Mola, tío. Es bastante... Y tú te piras lleno. Perfecto. De combustible. De combustible. ¿Por qué? ¿Por qué traes combustible? Vosotros no, eh. Vosotros pillad mercancías. Tú traes plástico. Perfecto. Uh, el Boeing 757. ¿Esto qué es? Ah, el Mercedes-Benz de autobús. ¿Podemos cambiar ya los autobuses? Madre mía. A ver. ¿Dónde podemos cambiar el autobús? Quiero verlo. ¿Este, no? ¿O qué? No, uno que se use bastante. En Madrid. No, en... ¿Era en Mostoles? ¿Era en Paterna? ¿Dónde era? Mostoles se usa un huevo. Y solo hay un bus y es feo. A ver. Un momento. Es que hay muchas cosas, tío. Vamos a dejarlo por aquí ya, eh. Bus centro, Mostoles. Vale, tú. Primero de todo. Vehículos. Sustitución, perdón. Tú vas a sustituir por pasajeros y el Mercedes. Vens que puede llevar 33 pasajeros 80 kilómetros por hora. On. Y sustituir ahora. Sí. Y ahora debería de llegar aquí. Este no es. Es este. Oh, a ver. Míralo. Es como el OMS ya este, eh. A ver, un momento. Espérate, espérate. Luego de Renfe. Oh, qué bonito, tío. Sí, señor. Vámonos. Con el Mercedes. Que se note que estamos en los años 80. Vámonos. ¿Va lleno? Cinco. Y aquí hay... Treinta y dos personas esperando. Realmente se está usando un huevo, eh, el bus. Vale, va lleno y quedan aún cuatro personas. ¿Ponemos dos autobuses o qué? Con más regularidad haya, en principio más gente va a viajar con mi bus, ¿no? Entonces vamos a añadir uno. Vamos a comprar uno aquí. Comprar merc... No, perdón. Pasajeros. Otro aquí. Podemos cambiarle el color, por cierto. Podemos ponerlo... No, pero ahora ya es tarde, ya es tarde ahora. Comprar y en mostoles. Y aleja al lío. Madre mía. ¿Veis? Diez que quedan aquí y ahora viene este. Patapam. Y acaba de llenar. Diez que quedaban se los lleva. Vale. Pues ahora ya tenemos dos autobuses, más... Todo mejor. Por cierto, aquí ha crecido esto un huevo, eh. Yo no sé si hacer otra parada aquí. Pero momento que me pierdo. Aquí... Oh, ya han cambiado las paradas también, mirad. Son las últimas ya. Estas son las modernitas. Pues vamos a hacer una parada aquí, yo creo. O por aquí. No hace falta que sea tan al límite. O hasta por aquí. Pero claro, esto ya... Es que lo haría, realmente lo haría aquí. Sé que está en medio de la nada, pero lo pilla todo. Podemos hacer una aquí. Y otra aquí. En plan, ¿sabes? En plan, ¿sabes? A ver, mostoles. Ven para acá. Toledo. Después de Toledo quiero esta. Entonces añado después de Toledo esta y después de esta. Y entonces ya pues que siga su ruta. Ya es más grande, más potente. Vale, perfecto. Y ahora ya tenemos dos autobuses, así que irá todo más rápido. Y ahora ya hacen la nueva vuelta. ¿Tú vas lleno? 12 de 33. Perfecto. Hay que ir mirando. Es que tenemos muchas rutas y hay que ir mirando siempre todas y bien. Y todo el rollo, así que veremos. Por ahora esta ballena. Bien. Y esta está llenísima, tío. Ah, pero por el tema del bus este de igualada. Nos falta el autobús típico de cuando se piren de una ciudad los autobuses típicos. ¿Por qué coño miro aquí? Quiero mirar aquí, coño. Pasajeros. Tipo este. ¿Este cuántos puede llevar? 14. Es que son muy pocos, tío. 22. 28. Vamos a esperar un poquito. Pero ahora tenemos estos azules raros. Este no, ¿eh? Este no es adiós. Este no es azul ni es raro. Madre mía. Hacen una cuadrícula perfecta esta gente. Mira eso, mira eso. Es que mira qué de movimiento, ¿eh? En Móstoles, macho. Madre mía. Entre la estación ahí a tope. Y esto. Que claro, Móstoles es un... Conecta con muchos y además conecta con igualada. Que a la vez igualada conecta con estas dos, ¿sabes? Eso es una locura de conexiones aquí. ¿Tú qué? Vale, un autobús que ya... Vale, vale. Hay que ir activando renovaciones, ¿eh? Pero bueno. Eh, nada, vamos a dejarlo. Llevo ya una hora grabadita. Muy bonita. Oh, ya están dejando plástico aquí. Por fin, coño. ¿Por qué siguen los camiones estos? No entiendo, tío. Claro, a este camión no le puedo decir yo... A este no, ¿eh? Perdón. A estos del plástico no les puedo decir que solo lleven plástico. Porque es doble este camión. O sea, lleva plástico. Pero a la vuelta lleva mercancías. Entonces no le puedo decir solo plástico. Porque entonces no me llevarán la mercancía de vuelta. Y pillan lo que les da la santa puta gana. Lo que sí que puedo decir es que aquí los de petróleo... No, claro, no. Los de petróleo vienen y dejan el petróleo aquí. Pero es que seguramente dejan aquí petróleo también. No sé. ¿Veis este? ¿Qué coño haces, tío? ¿Llevando combustible? Lo que sí que puedo hacer es que llevan combustible. Y estos, ¿qué piden? Petróleo. Entonces. ¿Dónde está? La línea que lleva el combustible a la fábrica de... Petróleo a la fábrica de plástico. ¿Dónde está? Es este, ¿no? Tú llevas el petróleo aquí, ¿verdad? ¿Hijo de puta? ¿Eres tú o no eres tú? Maldito hijo de perra. Sí, eres tú. Pues tú, camiones. Vamos a comprar camiones. ¿Cuántos son? ¿Diez? Sí. Pues vamos a comprar diez camiones. Y únicamente pueden llevar petróleo. Dejad de llevarme combustible donde queréis. Porque entonces hay camiones que dejan de ser útiles de golpe. ¿Estos son diez? Sí. Hasta vamos a poner más. Porque puedo. Vale. Primero. Tú. A vender todo Dios. Y ahora asignamos a línea de petróleo. Esta, ¿no? Línea C petróleo. Sí. Y ahora solo combustible. Solo petróleo, perdón. Solo lo negro esto. Nada de combustible. ¿Veis que aquí hay combustible? Me cago en lo puto. Es que me la liáis, tío. Me la liáis completamente. Todo el rato. Me estáis trayendo cosas que no son. ¿Sabéis el problema? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí en plástico, ¿vale? Tú vienes aquí. Y hay unos camiones, estos, justamente, dedicados al plástico. Esta gente tiene que llevar plástico a la fábrica de mercancías. Pero me están pillando combustible. ¿Sabéis? Entonces, no. No. No estoy de acuerdo. ¿Tú qué me llevas? ¿Veis? Van con el combustible. Hasta con el icono del combustible van. ¿Sabes? Y hay un montón de plástico aquí esperando. Y lo único que me están llenando, este, por ejemplo, sí que va con las mercancías. Pero muchos. Y este, claro, está esperando aquí a que se llene de combustible. Que aquí no tiene que llenar de combustible. ¿Tú dónde vas? Con plástico. Perfecto. Y está aquí el de combustible parado para siempre. Forever in the ever. Este se va a morir aquí. Ya te lo digo, ¿eh? Esto ya está para enviarte a cochera y que pienses lo que has hecho. Detener. ¿Puedo decirle que deje esto y pille otra cosa, mamón? Es que estás aquí quieto. Estás aquí ocupando sitio. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Esto ya no tenemos aquí cosas raras. El tema de... Uh, esto va subiendo, ¿eh? Esto va subiendo. Perfecto. Está pillando. Esto poco a poco. Hay que tener mucha paciencia con los trenes y las colas tan largas estas que les pongo yo. De vagones vacíos. Pero veo que se nos sobra la pasta. ¿Vale? No hay problema. No, pero deberías hacerlo más corto. Lo sé, pero da igual. Nada más en acelerar. Da igual. Ahora lo que quiero solucionar es esto. Este mamón seguirá aquí. Para siempre, ¿sabes? Vete a cochera, tío. Mira. Vete a cochera y véndete. A tomar por culo. Déjame en paz, tío. De verdad. O sea, me das pena. Ahora puedo decirle que ya no. ¡Eh! Quieto. Tú vas lleno de... Vale, tú eres petróleo. Tú eres el que te ha enviado a cochera, ¿no? Asignar a la línea. Y hemos dicho el de plástico mercancías. Vale, ya está. Así lo he vaciado ya. Ahora vienen aquí, pillan los que tienen que dejar petróleo. Lo dejan. Estos dejan petróleo. Todos estos dejan petróleo. Vale, bien. Me han dejado petróleo. Me dan un huevo por cada camión, ¿eh? Joder, ahora vienen todos los del petróleo, macho. Y hay aquí un montón de plástico esperando para salir. La de plástico que tenemos aquí esperando es brutal. Vale. Tenemos un aviso, ¿eh? Planta química. Esta, ¿qué pasa? Intenta despachar más unidades. Lo sé, lo sé. Lo intento, tío. Hay que añadir más... Perdón. Más... Tema de... Es que hay un huevo, tío. He puesto un huevo. Pero claro... Vale, ya sé qué pasa. Es los que he cambiado ahora mismo. Que están haciendo la ruta aún. Ya vendrán, ya vendrán. Los de plástico, ahora vendrán. A buscar el plástico. Este aún no. Este aún no. Tienen que venir ahora, ¿eh? En brevas. Claro que tienen que hacer toda la ruta. ¿Sois vosotros? No. Tienen que venir de aquí. ¿Pero dónde están, tío? ¿Los he despachado? Ah, claro. Estarán esperando aquí. Estos son los de... Correcto. Estarán esperando aquí, macho. Todos. Pues tú... A ver. Rápidamente. Quita lo que tenga que llenar aquí todo. No, en... En este, ¿no? Sí, este. Que no llenen del todo. Que se piren. Sin llenar del todo. Porque es que... Tenemos aquí todos los camiones que hemos pedido esperando. Y hay que llevar plástico. Esta gente está sin plástico casi. A ver. Detalles. Sí, no tienen plástico. Entonces... Toda esta gente hay que pirarse. Y pillar plástico. Mira. Mira, mira eso, tío. Estaban todos uno... ¿Sabes? Encima del otro. Y aquí está todo el plástico esperando. Así que ahora vamos, ahora vamos. Venga, acabamos esto y nos piramos. Está muy interesante. Mira todo el convoy, chaval. Esto sí que es un convoy, ¿no? De neurotrack ahí online. Es una puta madre. Eso no es nada. Aquí uno va a traer mercancías. No. Ni uno. Ahí van. Venga, venga, venga. Coño. El plástico está esperando ahí en la fábrica. Tiene un montón de plástico aquí en almacén. En... Buah. Todos lados. Venga, coño. El tren que tal. Bien. Pero esta gente está esperando eternamente. Porque no hay plástico. Ahora van a empezar a llegar. Estos son de combustible. Estos son los de plástico, ¿verdad? No. ¿Tú tampoco? Creo que no. ¿Y dónde están? Este seguro. Este es fijo, mira. Me la juego. Eh, este es. Tiene que haber alguno más. Venga. Estos van vendiendo aquí combustible. ¿Tú eres plástico? Venga. ¿Tú eres plástico? No. Bien, bien, bien. Vamos, pillad. Ahí va, ahí va. Perfecto. Ahora sí. Se llevan únicamente plástico. Perfecto. Perfecto. Es que ya lo he hecho de una forma que es imposible que aquí llegue otra cosa que no sea. O petróleo, ¿vale? Y se vaya plástico. O sea, no hay más. No se puede, no puede ni venir ni irse nada más. Lo he capado todo. A mí no me la lían más. Hijos de puta. Vale, ahora sí. Ahora sí, coño. Venga, empezad aquí a darle caña. Ahora, ahora. Se ha acabado hasta el plástico aquí, macho. Ahora este tiene que esperar aquí. Tanto que os quejabais. Mira esto. Están aquí mis camiones esperando ahora. Mamones. Vale, este tren lo recuerdo. Pero sigo sin tener los putos mercancías. Estamos en los 90 casi, tío. Ni el ave. Ni nada. Pero bueno, el ave lo entiendo aún. Pero mercancías... Mercancías es... Mercancías, perdón. Cercanías es viejo, tío. Bueno, hay versiones viejas y hay dos versiones modernas. Por aquí estamos. Todo el plástico esperando ahora. Y el petróleo que no puede entrar. Venga, coño. Poneos uno encima de otro. Bien, bien, bien. A ver, que se vayan poniendo... Es que si no hacen esto en el juego, que sea tan falso. Pero es tan útil esto, de verdad. Tan útil. Vale, el plástico está aquí a tope ahora, eh. Necesitamos más plástico, gente. Empezad a producir porque esto... Esto se nos va. Vale, ahora cuando empiecen a llegar los de plástico... Ya van llegando. Vale, perfecto. Van llegando los de plástico. Este lleva plástico. Este no. ¡Qué bonito es esto, tío! Está tan largo y tan... ¡Oh, cómo me gusta! ¿Estos son los de plástico? Sí. Que están pillando mercancías. Ahora cuando se tranquilice un poco la cosa... Ya les vamos a decir... Estos que esperen hasta llenar el camión. ¿Veis que se van con cuatro unidades de mercancías, o no? Cuando estén... Cuando avance un poco el tiempo y tal... Y se tranquilice todo... Porque hemos tenido un poco una crisis de plástico... Pues ya... Ya le daremos caña. Por ahora, aquí sí que se esperan hasta que haya plástico completo en el camión. Si no, vamos mal. ¿Veis que tienen plástico aquí hasta la muerte? Quiero decir, tráelo todo, tío. Es que hay un montón de camiones esperando. Escucháis como... El sonido de ebullición ahí. ¿Ebullición se llama? ¿Cómo se llama? Cuando el agua hierve, coño. De agua hirviendo. Se escuchaba un sonido de agua hirviendo. No, ebullición. Bueno, quizás de Amasi también. Nos encanta la enseñanza. Así que, dejémoslo ahí. Vale, este se pide bastante lleno de mercancías. Perfecto. Lo veis, ¿eh? Toda la mercancía. Y os preguntaréis... ¿Qué es la mercancía? Pues no sé. Son cosas varias. Pillan plástico, pillan madera y hacen juguetes. Hacen... Yo que sé. Cucharas. Yo que sé. Bueno, tendríamos que traer acero para ello. Pero bueno. Es un poco el... De todo, ¿no? Muebles. Yo que sé. Hacen mil cosas esta gente. Son mercancías. Debería de ser una fábrica gigante porque son... Es de todo. ¿Y qué tal? Por ejemplo, en Santiago, mercancías... Pues bastante bien. Bastante mejor que antes. Aquí en Lorca también traíamos mercancías. ¿Qué tal vais? Bastante mal de mercancías. Aquí en Lorca van... Y el otro era Alicante. ¿Verdad que traíamos mercancías también? Correcto. También bastante mal, ¿eh? Pero bueno. Iremos viendo. También hay poco, ¿no? He puesto poco, ¿no? Sí, son cinco. ¿Qué? ¿Le ponemos el doble o qué? Y ya lo dejamos. Es que no puedo parar. Es que cuando salen bien las cosas... ¡Oh! 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 A tope con cercanías. A tope con cercanías. Nada. Deja esa mierda. Diga que vamos a por la... ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Sí! Vale. Es eléctrica. ¡Oh, Dios! ¡Sí, nena! ¿Este es muy largo o qué? Joder, si es largo. Es la hostia este. Puede llevar 363 pasajeros. Vámonos. Compramos uno. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Esto ya es uno de los cercanías. Asignar a línea a la ida. Vamos a poner uno a la ida. Es eléctrico, ¿verdad? ¿No? Ahora sí que me ha dejado flipando. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito, tío! ¡Sí! ¡Mira qué bonito, coño! Guadalajara, dice. ¡Ay, Dios, sí! Y el doble piso. Y sale el logo de Renfe, ¿no? Supongo. O sea, lo he visto en algún sitio. Este. Pero... Pero no es este. No es el que yo tengo puesto. No es... Perdón. No es... Coño. No es este. O sea, es este, pero es rojo. O sea, no es este. ¡Oh, Dios, sí! Ah, sí que es eléctrico, fíjate. Sí, sí, sí. Lo tiene la... Atrás. Tiene lo de pillar la electricidad. Solo tiene uno, ¿eh? No me acuerdo el nombre de esto. Ahora. Esto tiene un nombre. Pantogra... Algo así. Algo de pantagrama o pontagrama o pantografo o pantégrafa. Algo así era. Vale. Pues ya está. Ahí va. Puto amo. Vamos, chaval. Madre mía, tú. ¡Oh, por fin! Dios, sí. Dejémonos ya. Ahora cuando empiece ya a circular, pondremos otro y quitaremos los de vapor. Es que mira eso, qué feo. Vamos, coño, a ver cuánta gente pilla. Voy a dejar aquí el menú abierto. Oh, Dios, sí, nena. Venga, pillas. Ta, 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 ta. Veintidós personas y se pira. Madre mía, es que mira qué cambio, macho. Es brutal. Estoy por decir hasta que se vaya ya a cocher el tren, el otro tren, ¿eh? Vale, vamos a poner uno a la vuelta. Hemos puesto uno a la ida, ¿verdad? A ver, automotores, eléctrica. Hemos pillado, ¿cuál hemos pillado? ¿Este? Creo que sí. Este es aún más grande, ¿eh? Este cabe en 500. No, vamos a poner uno a 300 por ahora. No nos pasemos tampoco. Vale, y vamos a ponerlo en... Hemos puesto ida, pues ahora vuelta. Simple, pero efectivo. Se van creando ahí los vagones, ¿vale? Quita esto que hace mucho ruido. Y habría que ir quitando, pues, los de vapor. Yo hasta los quitaría ya, ¿eh? Tomad por culo. Quitamos de vapor. A ver. ¿Dónde estás? Ida. Vehículos y este. Tú a cochera. Enviar a cochera y vender. Y tú. Enviar a cochera y vender. Tú. Enviar a cochera y vender. Y tú. Enviar a cochera y vender. Ahora tendremos... Espera que está lagueando. Tendremos un problema, ¿eh? Tendremos un problema porque estamos quitando un montón de trenes que van llenos y ya estaban preparados. A ti no te he quitado, mamón. Vender, coño. Vale. A ver. Tema, ¿qué es? Ida y ¿qué es vuelta? Vuelta. Vuelta es el... Vale, vuelta es el de la derecha. Vale. Vuelta. ¿Dónde estás, vuelta? Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta es este. Vale, pues en breve sacamos otro. O sea, irán repartiendo, ¿no? En verdad. Vale. Este ya entra y se vende. A ver cuánto me dan. Bueno, no está mal, ¿eh? Casi un millón. No está mal. Compramos otro eléctrico. Eso. Oh, por fin, tío. Por fin. Y no son estos el que esperaba, pero este también lo he visto alguna vez y es bonito, tío. Ay, Dios santo, mi vida. Mira, 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 mira. Mira todos los europeos. Todos los camiones europeos. Hostia, el Boeing 7. Ay, Dios santo, mi vida. Hay que hacer tantas cosas. Nos esperan tantas aventuras, amigos. ¿Qué he comprado, tío? Vende esta mierda. ¿Qué cojones me compras, tío? Vale, comprar. Y a ti te asignamos a la ida y a ti a la vuelta. Y a tomar por culo. Venga, sale uno. A ver si no se quedan pillados por ahí. No se lían. Que aún hay trenes de vapor volviendo, ¿no? No lo sé. Pues bueno, que se vayan de esto. Mira, este está volviendo aún. Vale, se pira uno. Sale el otro. Perfecto. Este dará la vuelta. Perfecto. Sí, señor, tío. Coño, por fin. Vale, esto es la ida. Iba a pillar toda esta gente. Iba a caber de sobras, chaval. Pero de sobras, macho. Mira eso que valido. Por fin. Por fin. En cercanías. Madre mía. ¿Y cuánto va? ¿A cuánto va? 102, 102, 102. Ay, Dios. Esto sí que es velocidad. Por fin, tío. Íbamos con putas máquinas de vapor aún. Era lo más triste que he visto en mi vida. Viejo, viejo. Insultándole cuando se cruzan. Joder, puta. Joder, puta. Aún está volviendo este. Se tendrá que esperar en semáforos y tal. Pero bueno, ¿aquí cuánta gente hay esperando a la vuelta? 108 personas que van a subir a este tren. A ver. Quiero ver esta mierda. A ver, ahora tenemos 64 aquí, ¿eh? Esto va así, ¿eh? ¿Verdad? No va tan rápido, obviamente. Va 140, pero, ¿eh? No está nada mal, tío. 140. Es que ni el cercanías de qué pasa cerca de mi casa va tan rápido, tío. Creo que van a 80 como máximo o por ahí va la cosa. Perfecto. Llegamos. Me ve que bonito aquí los cercanías. A ver. Y están subiendo, ¿eh? Como veis aquí, 89 personas que están dentro. Vámonos. No hay tiempo que perder. Y los que tendría que cambiar también son estos. Por ahora no. Pero esta ruta que hicimos el otro día también, ¿eh? Hay que cambiar los trenes. Porque hay un huevo de gente esperando. No ha cabido todo, ¿verdad? Correcto. Va lleno ya. Esta línea hay que cambiarla también. Pero bueno. Todo bien. A ver, yo soy más feliz ya que nadie, ¿eh? ¿Y tú por qué vas tan lento? Ah, no. No va tan lento. Joder. Es que como lo tengo en cámara lenta. O sea, lo tengo en cámara normal. Me parece que va... Pero en verdad va rápido, tío. Si lo pongo en cámara rápida, que yo es lo que más uso en este juego. Por eso me parece lo normal, ¿no? Que vayan tan rápido. Nada. Lo vamos a dejar por aquí. Una hora de 18 minutos. Pero por fin. Por fin cercanías, macho. Por fin cercanías. Lástima que haya sido al final del capítulo. Hubiera molado empezar con el cercanías. Y empezar a ver qué hacían y cómo eran y tal. Pero bueno, por ahora iremos viendo también. Hay que estudiar un poco si van llenos los cercanías. Si no. Si hay que poner más trenes, más largos. Por ahora nos sobra un montón de espacio en cada tren, ¿vale? Son dos doble piso. Caben 363 personas. O sea, es una locura, ¿vale? Lo que cabe aquí. Tema mercancías también va muy bien. Esto ya está a 400. Por fin lo estamos mejorando. El tren este pues va más o menos bien. Cada vez hay más puntos aquí de madera esperando y todo el rollo. Así que perfecto, la verdad. Mira, cada vez lleva más madera, ¿eh? Fijaos. Antes eran dos vagones los que llevaba llenos de madera refinada de esta. Y ahora ya pues lleva un montón. Llena todo esto. Acaba de llenar todo esto, macho. Esto es lo que le llega. Plástico y madera. Y lo que produce pues lo dejaría aquí, pero lo está dejando aquí. Mira. Una locomotora que dice Renfe. Bueno, y ponemos paso porque es que si no, no paro, ¿vale? Si no, no paro. Así que nada, Renfe. Nos faltan cercanías el ave. El otro cercanías, ¿eh? Nos faltan cercanías de un piso que también tiene que estar por ahí. Porque creo que lo tengo en forma de moteo. Así que también habrá que esperarlo. Pero bueno, ya tenemos estos que son maravillosos. Es que es bonito, ¿eh? Es bonito. Me cago en lo puto. Por fin. Porque va por la izquierda, por cierto. ¿Por qué vas tú por la izquierda? Ah, no, coño. Vale, que son de doble. Vale, vale, que está yendo. Vale, vale. Que tiene dos locomotoras. Tiene dos. Es Capicúa este, ¿sabes? Vale, vale. Ahora se va para allá, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Joder, qué susto. Pues nada, pues eso. Voy a hacer una foto para colgarla en Twitter. Seguirme en Twitter, si eso. Cuelgo mierdas. Así, pues sabréis antes de tiempo que ya tenemos cercanías. Nada más. Mirad lo feliz que me hace esta mierda. Es un puto tren de mierda. Y es cercanía, ¿sabes? Que van todos tarde. Pero coño. Por fin. Solo han costado 150 años casi. Llegar hasta este punto. Nada más. Espero que os haya gustado mucho este octavo capítulo de Farming Simulator. Iba a decir, sí. De Transform Fever y nada. Veremos en el siguiente que hacemos. Pero por ahora, todo va. Mira, mira esto, tío. Si tengo ya medio centenar de millones. Bueno, muchos millones. Un huevo de millones.